Hola, mami, papi, papi. Queríamos mostrarles la casa nueva. Sigan por acá. Desde acá se adelanta al campo de golf. Esta es la ventana de la cocina. Aquí ya estamos entrando a la cocina y a la sala. Vamos a comenzar por la sala. Esta es el comedor, la sala. Y vamos a ir al escenico. ¿Te gusta la cocina? Me gusta. Este es el patio. Tiene vista, sigue por acá. Este es el árbol. Y este es el espacio que te digo yo que se pueden poner las... Estas matas. Se pueden quitar si lo quisieran. Y están los vecinos allá en el fondo. Esta es la habitación. Vamos rápido para que no... Listo. Lleamos los pies. Esta es la cocina. Tiene su ventana. Sus cajones aquí. Y la nevera. ¿Verdad? El horno. Y tiene una ventana para mientras estuvo lavo la losa, se distrae. Si nos volvemos hacia este lado, está esta esquina acá. Esta esquina acá, para decorar algo. Este es el cuarto con la vista en la mañana. Yo con esto ya tengo mi casa, Elisa y Jairo. Yo ya con esto, yo todos los días me levanto acá y no salgo de acá. Este es el baño. Bien amplio. Con su cajón para guardar todo lo que son toallas y sábanas. Y el clóset. No sabemos cómo tengo. Aquí está el baño. Con su luz arriba. Su luz aquí suficiente. ¿Cómo está la sexta? Seguimos por acá rápido. Aquí queda el aire acondicionado. La lavadora y la secadora. Con espacios para colocar ahí los jabones. Acá está un poco oscuro. Este es el baño. El baño de las dos habitaciones. Este es el garaje. Con su lavadero. Ese lavadora sí está muy triste. Lavadero y tiene acá para poder guardar las cosas de Navidad. ¿Tú le mostraste a Wendy eso? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Le mostraste a Wendy? Aquí tenemos la habitación de visitantes. Vamos a dejarlo así, con un color rosado. Vamos a cambiarlo. Eso está lindo, Ángela. Esas persianas. Vamos a dejar estas camas. El televisor aquí. Y tiene su clóset. Tenemos este clóset. Para las visitas. Y cerramos. Y esta es la otra habitación, que se ve un poco pequeña por el tamaño. Pero la idea es poner el sopa cama acá. El proyector. Y tiene estas persianas súper lindas también. Que se ve hacia el parqueadero. Eso es todo. Los esperamos aquí para que vengan a visitar. Patricia, necesito que venga a ayudarme a trastear ya. Chao. Chao. Besos. ¡Qué felicidad! ¡Uh! Ya.